Otra historia más, crees que es especial, eso pasará y terminará. Todo lo que sufre tiene que bajar, todo lo que entienda llega a su final. Nada es uno más de lo que tiene que mudar, nada es para siempre, nada es especial. ¿Qué dice? La luna, 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 suena, que va a llegar a la fiesta. La luna, luna, la luna, quena, y leena, una identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!